La elección de la Mesa Directiva se lleva a cabo con la votación por mayoría absoluta de las senadoras y los senadores presentes durante la sesión constitutiva o en la junta previa al inicio de cada año legislativo. La Mesa Directiva se integra por una presidenta o presidente, tres vicepresidentas o vicepresidentes y cuatro secretarias o secretarios. El resultado se comunica a la Cámara de Diputados, al presidente de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las legislaturas de las 32 entidades federativas.